A partir de este 25 de septiembre, desde las 10 de la mañana, en el Gran Centro de Vacunación del Estadio de Béisbol, 18 de junio, iniciará la aplicación de las vacunas de segunda dosis de Moderna a la población mayor de 50 años y personas con diagnóstico de comorbilidad. Así fue anunciado por Geiser Arteaga Paut, gerente de vacunación de Montería, al indicar que la ciudad recibió en las últimas horas solo 2.800 dosis de las más de 8.000 que llegaron al departamento. La resolución del ministerio dice que será solo para personas mayores de 50 años y personas con comorbilidades de 12 años en adelante o comorbilidades demostrables a través de una historia clínica o una certificación médica reciente. Fue enfático al recalcar que quienes deben acercarse al estadio de béisbol 18 de junio en búsqueda de la segunda dosis de Moderna son personas mayores de 50 años que tengan una comorbilidad diagnosticada y anunciada por el Ministerio de Salud. Entre las comorbilidades descritas por la Autoridad Sanitaria Nacional se encuentran enfermedades hipertensivas, diabetes, insuficiencia renal, VIH, cáncer, tuberculosis, asma, obesidad grado 1, 2 y 3 o personas que estén en lista de espera de trasplante de órganos vitales. De igual forma, en el estadio de béisbol 18 de junio se seguirán aplicando dosis de Sinovac y AstraZeneca a mayores de 18 años, así como a gestantes con el biológico de Pfizer y segundas dosis de Pfizer y Sinovac. 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 Gracias.